Chau de chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para este canal Chicos, les traigo una nota bastante rápida que yo creo que muchos de ustedes se van a cagar de risa Porque aquí, aquí va a haber madrazos entre dos conocidas, una youtuber y una no tan youtuber Es más conocida por ser la pareja de un youtuber Estamos hablando de la señorita Windy Girl y la señorita Daisha Huesca Daisha Huesca es muy conocida porque fue la pareja del youtuber de Ryan Show, de Rayito, como todo el mundo lo conoce Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo o por qué razón va a haber golpes entre estos dos personajes? Bueno, pues Daisha Huesca quiso utilizar un poquito de humor, yo creo que amaneció de buenas Estaba buscando a alguien de quien burlarse el día de hoy Y no pudo encontrar a alguien mejor que a la misma Windy Girl ¿Qué fue lo que pasó? Windy Girl en su Twitter puso un post, una fotografía donde ella, ya saben, sale pues bien arregladita Mostrando su cuerpo, así todavía bien sexy, toda guapa, todo esto, ¿no? Bueno, pues Daisha Huesca tomó ese post de Windy Girl y lo subió a su página de Facebook Solo que Daisha Huesca al subirlo a su página de Facebook lo hizo con total burla Se está burlando del físico de Windy Girl, sobre todo en sus pies, por sus zapatos Esta es la imagen que Windy Girl subió a su Twitter, así como ustedes la están viendo Toda sexy, toda bien sabrosota, todo muy bien, ¿no? Pero Daisha trepó este post a su página Si ustedes se dan cuenta, aparece Windy Girl Aparecen los zapatos que trae Windy Girl Y abajo Daisha Huesca le puso este pie deforme O sea, está haciendo burla a que Windy tiene un pie o algún tipo de pie deforme Esto, obviamente, a Windy Girl no le pareció nada, nada gracioso Y le puso lo siguiente a Daisha Huesca en Twitter Escuchen ¿Qué onda contigo, Daisha Huesca? Y este post tan cruel en tu página de Facebook No me lo esperaba de ti Si me explotas, al menos etiquétame Burlense lo que quieran Yo soy piernuda, sexy y feliz No tengo canillas de pollo como muchas Obviamente con lo de canillas de pollo hace referencia a Daisha Huesca Porque Daisha es delgadita, la muchacha y todo esto, ¿no? Respecto al tema de que ella se siente muy sexy Está bien que Windy Girl se sienta 100% segura de ella misma Pero Daisha Huesca está buscando pleito Aquí está buscando pleito Y al parecer lo acaba de encontrar Porque estoy casi seguro que la señorita Windy Girl le va a dedicar un video a Daisha Huesca Por haber puesto este tweet tan, tan cruel La verdad, sí se pasó de lanza Está muy cruel el post, la burla que se le está haciendo a Windy Sin deberla ni temerla Porque hasta donde yo sé, Windy nunca había tenido algún problema con Daisha Huesca Hasta el día de hoy que Daisha ha decidido hacer esta burla en contra de la señorita Windy Girl ¿Qué opinas tú? Aquí abajo en los comentarios Déjame tu opinión respecto a este tema Yo supongo que va a haber un poquito de pleito Va a haber un poco de salseo Entre estas dos youtubers Como siempre, si el video te gustó Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que sucede en esta plataforma Sin más que decirles Se despide todos ustedes su amigo Frank del salseo de Frank Y nos vemos en un próximo videoblog Antes de despedirme, quiero agradecerle a BellaJosoul de Instagram Que me pasó esta información Ahora sí chicos, nos vemos en un próximo videoblog Bye bye gente ¡Suscríbete al canal!